Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Francisco Javier Santiago. ¿Su fecha de nacimiento? 21 de diciembre de 1935. ¿Hasta qué grado usted llevó a la escuela? Hasta quinto grado. ¿Usted se casó? Sí. ¿Con quién? Con María de los Ángeles Morales. ¿Tuvieron hijos? Sí. ¿Cuántos? Seis. ¿Cómo se llaman? Elizabeth, Ángel, Héctor y Guamba. ¿A qué usted se dedicó? A la hierba. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Cuando trataba los gallos. ¿Cómo era conocido usted en sus tiempos? La hierba que el chivo no mastica. Así terminamos la entrevista de la hierba que el chivo no mastica. Se murió como mojita.